Una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, Galilea Montijo, sigue causando revuelo en las redes luego de una foto que se difundió. En la imagen, Galilea Montijo aparece en tanga, aparentemente sin sostén y mirando a la cámara. La foto fue subida por una cuenta de fans de la conductora de Televisa, varios fans describieron a Galilea Montijo como una belleza, muy atrevida y sensual, bella, dijo Juan Peña. Eres un encanto, escribió Rodríguez. La foto no te pierdas. Otras fotos sigue leyendo. Emanuel y Mijares anuncian a Joel Campbell como refuerzo del león el arma con Hasta el Ministerio Público para pedir ayuda estaban por viajar a Panamá para ver al Papa y cuatro días antes. Se enteran que fueron defraudados por ir a exceso de velocidad y ebrio cayó con su camioneta a un arroyo. Con estas alarmas quieren bajar la inseguridad adn.rojosdeleón.